Con la detención de un total de 7 jóvenes de entre 15 y 28 años, la PDI logró recuperar cerca de 60 millones de pesos en especies que habían sido robadas en los últimos días desde casas cuyos moradores se encontraban fuera de la región. En la madrugada del domingo, la PDI logró la detención de dos mujeres, Valesca Segovia de 19 años y otra menor de 15 años, ambas natalinas, y poco más tarde Mauricio Bustamante de 19 años y Carlos Vera de 28 años, domiciliados en el barrio Prat de Punta Arenas. De esta forma se completó la detención de quienes participaban en una banda delictiva que desvalijaba viviendas desocupadas, puesto que antes se había detenido a dos mujeres y un varón, todos menores de edad y también natalinos. Todos ellos fueron formalizados por el delito de receptación y robo con fuerza al lugar destinado a la habitación. En la audiencia se terminó que los menores de edad quedaran en internación provisoria y Carlos Vera en prisión preventiva, ya que se encontraba con esta medida cautelar por otra causa. En tanto, el resto de los imputados quedaron en libertad, pero cumpliendo con las medidas cautelares de arraigo regional y firma mensual en la Fiscalía. A su vez se programó una audiencia para el 10 de marzo a las 10.30 horas, donde se verificará las medidas cautelares de los imputados y se establecerá el plazo de la investigación del caso.